El autobús municipal que desde hace 10 años lleva a los vecinos de Estepona de forma gratuita al Hospital Costa del Sol no ha hecho este viernes su habitual recorrido. Y lo peor, nadie les ha avisado de que el servicio se paralizaría, según denuncia Juan Muñoz, uno de los afectados y vocal del Consejo Municipal de Mayores de Estepona. Aficiaba a todos los ciudadanos, pero en su mayoría y con mayor puntualidad a los mayores. Ya cumplen ustedes el problema que tienen los mayores de movilidad, de traslado, y el problema que tienen las familias cuando lo tienen que trasladar, que incluso tienen que dejar sus trabajos cuando no hay un transporte. Este transporte público ha sido el transporte estrella, el orgullo de los mayores de Estepona. Cuando el autobús llegaba al hospital, los mismos mayores de otros municipios decían vaya con Estepona, se ve que hay dinero en Estepona, vaya cochecito, qué bien. Y los mayores se sentían orgullosos. Así ha anunciado el inicio de una campaña de recogida de firmas para que el servicio se reestablezca. Para que podamos recuperar este transporte público, hemos extendido un pliego de firmas que están repartidos por Estepona, principalmente en la sede del PSOE, que han ofrecido para este caso, en las sedes sindicales de UGT y comisiones, en las farmacias de la calle Real y la calle Terraza, en la zona de La Joya, en el kiosco que hay allí de chuchería, y en Cancelada, en el consultorio y en el bar de la asociación de vecinos. Pero aparte de esto, yo quiero hacer un llamamiento a los voluntarios, a esos jóvenes que trabajan en el ONG, o a las asociaciones de Estepona, que son muy participativas, que me echaran una mano a la hora de recoger firmas en la calle. Necesito personas que se pongan en puntos claves para recoger firmas. Así ha anunciado el inicio de una campaña de recogida de firmas para que el servicio se reestablezca. La intención es enviar las firmas al defensor del pueblo andaluz, el fiscal de mayores del Tribunal Supremo, e incluso el defensor europeo de mayores. Anuncian que llegarán donde haya que llegar y por eso piden la ayuda de todo el pueblo esteponero. El portavoz socialista, David Valadez, quien ha respaldado la denuncia de este vecino, asegura que esta decisión continúa en la senda de las del equipo de Gobierno Popular para desmantelar todos los servicios públicos. Lamentar, una vez más, como consecuencia de la actividad política del señor García Urbano al frente del Ayuntamiento de Estepona, se sigue desmantelando todo y cada uno de los servicios públicos que tantísimo tiempo han venido funcionando extraordinariamente bien. Si hace algunos meses nos veíamos forzados a hacer referencia a la desaparición de la Escuela Municipal de Adultos, en la que se encontraban inscritas más de 700 personas, la Escuela de Seguridad, la Escuela de Joyería, distintos museos municipales, el Departamento de Atención a las Personas con Discapacidad o el hecho de que se haya visto prácticamente mermado y tocado de muerte las guarderías municipales, el Gabinete Geriátrico Municipal o la propia Delegación de Bienestar Social, en el día de hoy nos vemos obligados a exigirle al Gobierno municipal que preside el señor García Urbano a que de manera inmediata restablezca el servicio de transporte al hospital que durante 10 años ha venido funcionando extraordinariamente bien en servicio de mañana y de tarde. Recuerda al socialista que el vehículo municipal venía prestando los servicios en horario de mañana y tarde y fue adquirido gracias a una subvención concedida por la Diputación Provincial. Sue exige ahora que el consistorio revoque su decisión. Además de mostrar su apoyo a la recogida de firmas puestas en marcha, avanza que presentarán una moción al Pleno para que el alcalde dé alguna explicación. El consistorio, por su parte, sale al paso anunciando que el servicio se reforzará gracias a un nuevo acuerdo con Portillo. De la retirada del vehículo municipal, ni una palabra. Argumentan esta decisión en extender el servicio a más vecinos de forma gratuita. Se justifican en que el autobús solo disponía de 16 plazas, existiendo turnos en los que estaba lleno e impidía que nuevos usuarios pudieran beneficiarse. Además apuntan que existía una lista de espera. Una postura a la del Ayuntamiento que no convence a Juan Muñoz, quien ha asegurado a Andaluz Estepona, que continuarán con la recogida de firmas para que Estepona vuelva a tener el vehículo municipal para el Hospital Costa del Sol.